Bueno, aquí estamos en el Hospital de San Pablo, construido entre el año 1902 y el año 1930. Estos son los diferentes pabellones que fueron construidos por el diseñador Gaudí, famoso, hijo célebre de Barcelona. Este aquí es el pabellón que corresponde a la cirugía general, que es el que trabaja en el hospital. Y el hospital estuvo en funcionamiento desde el año 1930 hasta el año 2009, cuando se cerró y comenzó a funcionar como museo. Este es el centro de conocimiento, atracción y paseo de los turistas que vienen a visitar la ciudad de Barcelona. Espectacular. Aquí pudimos ver a nuestro costado la iglesia de San Pablo, que está por fuera de las bardas del centro hospitalario de Gaudí. Hospital San Pablo. Hospital San Pablo. Hospital San Pablo. Hospital San Pablo. Gracias.